México En-en-en-en-en-en-en-en-acción Con que así querías las cumbias, ¿no? México En acción Esta cumbiacita manita Traigo pa' que baile Esta nuevecita manita Desempacadita Para que muevas tú La cinturita y que muevas tú La caderita y que muevas tú La cinturita y que muevas tú La caderita Publicidades Diplomático Publicidades Diplomático Para que muevas tú La cinturita y que muevas tú La caderita y que muevas tú La cinturita y que muevas tú La caderita México Esta cumbiacita manita Traigo pa' que traigo pa' que baile Esta nuevecita manita Desempacadita Para que muevas tú La cinturita y 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 que muevas tú Gracias.